2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Hola la gente soy Lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay estamos aquí en Counter Strike otra vez un 2-2 me cago en la puta jajaja pero bueno vamos a ver como nos va en competitivo como siempre así que bueno ve 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 como si algo es meh alguien sea uno aunque sea que sea ayer se descubrisa No Se lo hicieron bastante fuerte Reloj, ¿qué diría? ¿Que tenia que venir a probar? No se, ¿Vinieron a probar? Vamos a hacer Medio A ver si lo puedo dar a alguien A ver si lo puedo dar a alguien A ver si lo puedo dar a alguien A ver macho A ver macho A ver macho Bueno Un shot de medio en el vaso Dios Pensé que no hay paso 3B Juro, juro, juro Ay dios Uy, mi padre viene a matar Va a subir el vaso Uy, pero vaso tan lento hasta para la punta Hola Claro viejo, maten uno aunque sea O uno ya muero Pero es que es tan lento hasta para la punta Medio A ver que pueden matar en medio A ver Oscuro abajo hay uno Paso baranda Deploying flashbang Le guardo el AK No piense No me voy a meter nada Uno contra tres A veintiuno haría No Hay alguien que tenga un AK Pero no No, me pienso ir a menos A ver Ahora tengo con que defenderme Me cago el Medio Me voy a ir a ver We're waiting time Let's go We're waiting time Let's go Blank down smoke Flashbang Grenade out Throwing fire Bien Ve, 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 ve Fire in the hole Ve viejo Están en oscuro, están en oscuro Pasen, están en oscuro abajo Tres espados Tres espados Manas rotas Agártela Agártela Me enseñó Se van para Fueron para Tres espados Tres espados Dos capas Tres espados ¡Tres espados! Tres espados Tenemos dice Tres espádra A ver si me quedaron en B Son lentos para disparar macho Son lentos para disparar Vamos a hacer esto Este que tiene humo Es el primer armónico así siempre A ver Deploying flashbang Deploying flashbang No aguanto el minuto Minuto 87 No aguanto nada 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 Número Necesito Fondo. No, ya se muerí. Pegada que tiene menos 67 de vida. A ver que estoy con el lado vp. No, ya se muerete. No, ya se muerete. Paso, paso. No, ya se muerete. No. No, ya se muerete. Tres para cuatro. No, ya se muerete. No, ya se muerete. No, ya se muerete. Pien. Tengo el kit, tengo el kit No se comandaran de oro Entonces sigue con mi guapo Me ayudas en B macho B, B, B Ay viejo Bueno Oscuro uno No entran, no entran No entran, no entran No entran, no entran, no entran No entran, no entran, no entran, no entran Ay dios No puede viejo, no puede ni ayudar o que boludo No entran Vamos con el hogar No arries me hace rápido Porque si el mio se me queda en puerta en vez de que hace conmigo Y si me rochea en trek, que carajo que haría que hacer Tengo que avisar cuando esta en el momento o no Después te matan No entran Vamos agarrando a otro Vete con la mag No puedo armar Vamos, 3-6 En la otra si porque mi compadre no me dejó solo Avisen cuando estan ahi Ahí están rápido Que uno mire en medio No No hay No hay Flashbang Baranda, baranda, cuidado Apura, Luca, viejo casa la la bus 7 meses, cuidado thank you ¿Veis a colgar, anda? Vamos a mandar a coser, anda ¡Ve, ve, ve! ¿Veis a colgar? ¿Qué hay? ¿Veis a colgar? vamos a ver si le matan si no vamos a ganar punto vio 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 ¡Vamos! Un minuto se lo marco, marco que no se matando hacia 3 también, convenga. No, no tengo ningún mejor jugador que yo ando en mi culo, hola. Bueno, el tema que ahora ya han perdido 4, no sé cómo andarán ni plata, pero no han plantado tampoco. Un minuto, buenísimo. Me acompaño ese malo. Espero que este no lo vayan a fuego, Shara. Baranda, 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 baranda. 6-4 y medio. ¿Qué? Fundo. 8-8, me está fondo. 8-8. 8-8, me está bomba, pero ¿qué? Lo estoy escarriando usted. Para, Flusha. A ver. Fugger. Tenemos a Flusha! Jajajaja. Voy a jugar de fanatic. Lo único que me acuerdo de fanatic. Anda, anda, ya cubre un mech. Ya, ya cubre un mech. Ya, ya cubre un mech. Ya, ya cubre un mech. Oh! Ah! Y ahora vamos. Bien, pues nos pasamos a ganar. Y básicamente se acabó. A ver cómo sale en Deco. Más bien compro. Ahora no sé. Ahora supongo que irán Deco. Mira el que van perdiendo salida. Ey, bajad. Foul. Parece que ese fue mi campaña. Foul, foul, foul. No. Verde, mira medio. Verde, mira medio. No. Paso, agarrando uno. Me cago en la puta. Empeñate. No, no. Me cago en mi patata la bala. Eres un tirón. Le pago en el otro. No lo comí con patata la bala. jajajajaja bien nadie te juega bien con la arma ay como no va de terror maranga ? si es moco es moco espere una de la smog bueno pasen ya que yale ni a ver muerda no hay nada nada como ya no hay nada como ya no hay nada como ya viene uno para atrás tec no mas ahora me para B bien se freno a la flacha vamos a mover el moco medio y vamos a ver no cae no cae no me pone a este en el medio que queres que le haga me puso en el medio macho que queres que le haga el otro nos pego a los dos yo le pegue gratis pero bueno vamos baranda vamos baranda vamos baranda jesu se pone en el medio el otro no puedo tirar porque si no le pego a el antes de que me penalicen por cosa joder vamos baranda ya i i i i i i ¡Gracias! Ct, Ct, Ct No te muestres, no te muestres Me cago en 10 Estaba flerando a su locura Vamos a pegar alien Quiero yo, yo, yo Pega Pega No veía nada, eh Fue mi flash Uy, ya te metieron bato Uno B Uno B viejo, uno B Vayan a B Humo No pasen, me cago en la puta Ya Ahora si saco una vaca No, me cago en la puta Puta que locuario Ya Genio, emosquéate, ay ¿Cómo vas a smokear medio pedazo de pelotudo? ¿Cómo vas a smokear medio pedazo de pelotudo? Me cago en la puta loco fondo Ahí, está entrando fondo Me cago en la puta No, smoke en medio, smoke en L, L, baranda seria, no medio Me cago en la puta No quiero gastar No hay cosas que compren lo que viene Tiene que hacer SPSis drop y no te dan 2B Buenísima ¿El C4 se va a apurar? Voy a armar Voy a armar Mira como la que tengo Cringer no comprará No me mataron 1B 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 2B 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 3B 2B 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 3B 2B 1B 2B 2B 3B 1B 2B 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 3B No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero que se haya gustado, gente, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.